¡Buenas a todos y a todas! Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy hoy súper contenta y súper feliz porque voy a compartir mi experiencia en uno de los lugares más bonitos en los que he estado hoy. Es aquí en el norte, en Cantabria, concretamente en Santander. Os voy a enseñar qué cositas hemos hecho nosotros para ver si os damos alguna idea y cómo vivimos esta experiencia maravillosa. Así que ya sabéis que si os interesa, solamente tenéis que quedaros a verlo. Nosotros nos ubicamos en la zona del casco antiguo de la ciudad y la verdad es que estaba súper súper bien comunicado con todo. Estábamos muy muy cerquita del Centro Botín, que no sólo es una maravilla arquitectónica como veréis ahí, verlo da gusto, es súper bonito y en directo impresiona de verdad. Además por dentro es una instalación cultural que está destinada a la exposición y la investigación. Además está rodeada de un parque precioso, precioso que vale la pena que os recorráis. Tiene una parte con un tío vivo y es súper bonito de verdad. Y el primer día lo dedicamos básicamente a ir hacia el faro que nos dijo la chica que nos alquilamos el Airbnb, que tenía un camino precioso. Hay dos formas de llegar, una es en línea recta y dura unas dos horitas la caminata. Y otra es por el borde de toda la costa, que nos la recomiendo muy mucho. Y lo cierto es que es increíble, tardas más pero luego puedes volver en autobús y ves cosas increíbles, ves playas maravillosas, realmente muy muy bonitas con una parte de bosque súper intenso a un lado y una parte de playa al otro y es increíble. Eso sí, preparaos para hacer piernas porque, Dios mío, hay muchísimas cuestas. Y bueno, llegamos, paramos para comer por la zona del sardinero, que nos lo recomendó muy mucho la chica. Y hay comida buenísima y es, uff, increíble. Y llegamos casi a la puesta de sol, o sea, idílico de verdad a la zona del faro. Está en Cabo Mayor, se llama el faro de Cabo Mayor y preside la entrada a la bahía de Santander. Vais a flipar, está al lado de un acantilado que es... What? Está situado en el extremo noreste de la ciudad. Es la zona en la que se localiza el faro de Cabo Mayor y forma parte de un área más extensa que está constituida por los promontorios de Cabo Mayor y Cabo Menor. La configuración física de este espacio está definida por la particular geomorfología que tiene. Y tiene unas playas súper marcadas, unos acantilados con un borde costero y accidentado. Es precioso de verdad. Y los relieves son con cotas máximas de 50 metros de altura sobre el nivel del mar. Yo cuando me asomé al borde flipé. O sea, no puedo definirlo con palabras. Me sentí llena, el norte siempre me parece mágico y eso es uno de los momentos de conexión con el entorno con lo que te rodea. Os dejo con las imágenes porque no puedo definir tantísima, tantísima belleza. Y no quería dejar pasar este momentazo, de verdad me hacía mucha ilusión enseñarlo. Gracias a Noe que me habló para verme, para darme un detallazo. Jope, de verdad te llevo en el corazón y me muero por volver a verte. El segundo día y siguiendo vuestros maravillosos consejos decidimos ir a un pueblecito súper, súper famoso aquí en Cantabria que es Santillana del Mar. Como veis ahí está Adif, la Renfe, el Febe y la estación de autobuses, todo junto. Así que no hay pérdida, vais a esa zona y vais a ir a donde queráis. Entonces nosotros nos fuimos más o menos a la hora de comer. No vayáis los lunes, está todo cerrado, please. O sea, es que nos quedamos comiendo cosas de una panadería random. Pero bueno, el pueblo es increíble, eso sí te lo puedes ver bastante rápido. Hay cosas preciosas en cuanto a construcción, las casas son súper rústicas, el entorno es idílico porque está rodeado de naturaleza, de ganadería, de animales en los campos. A mí personalmente me encanta, yo iba buscando eso. También llegamos a la Plaza de las Arenas y allí está el claustro y colegiata de Santa Juliana, que es lo que acabáis de ver. Y es realmente muy, muy bonito todo el tema que es construcción allí. Como veis es que está lleno de naturaleza, está en las propias piedras llenas de musgo. Increíble. Y lo que a mí me gustó mucho hacer en este sitio fue coger un camino aleatorio hacia el más allá y pasar por todos los campos, las fincas que tenían allí, la gente que vive en Santillana del Mar. Y están súper abiertos a ver ovejas, caballos, gallos, vaquitas, todo. Y bueno, yo estaba como una niña pequeña. Súper bonito todo, yo nunca había visto muchos animales así tan en libertad, tan de cerca. Estaba, se me hizo, de verdad, se me pasó el día en un suspiro. Es un pueblo que realmente se puede ver muy rápido, nos dijo la chica de turismo, que en 35 minutos te lo puedes ver entero. Pero si estás tan loco con los animalitos como yo, pues estarás ahí todo el día mirando vaquitas. Y los caballitos, que es muy mono. Aparte de todo eso, tienen un museo súper interesante, que es el Museo de la Tortura. Y te explican todos los métodos de tortura medievales que existían, que yo flipé con representación en sala. O sea, no te hacen la representación en la sala. Pero están los utensilios, es una pasada, os recomiendo que entréis. Y al día siguiente ya lo que hicimos fue ir a Bilbao. No hagáis como nosotros y cojáis el tren para ir, porque son tres horas en tren y una hora y media en bus. Y además es más barato, cuesta unos 7 euros y pico cada trayecto si vas en bus. Y Bilbao, bueno, increíble. El País Vasco es precioso, es otro lugar al que quiero ir con más detenimiento. Pero como veis, esto es lo que sería el casco antiguo de allí donde os podéis parar a comer. Os recomiendan comer allí. Bueno, en general hay varios sitios para comer bien, pero nos dijeron que por allí en la parte del casco antiguo se comían pinchos súper bien, que son súper típicos de aquí también. Entonces pues paramos por aquí y la verdad es que era todo precioso. Es que sé que os digo todo el rato que es precioso, pero es que realmente yo simplemente estaba flipando todo el día. Y como veis, ahí nos pedimos unos pinchos. Hay un montón de pinchos de opciones veganas, que lo sepáis. A mí me impactó, pero lo tienen puesto ahí en los escaparates. Así que vais a encontrar formas de probarlo muy, muy fácilmente. Y luego ya fuimos al Guggenheim. Wow, en serio, es increíble, es imponente, es gigante y es precioso. La verdad es que es una pena que no pudiésemos estar más tiempo, pero como veis ha sido fugaz. Otro día distinto. Y es otra vez en Santander. Callejear por Santander es una opción muy top, para que todos lo sepáis. Hay un montón de cafeterías con muchísimo encanto. Esta se llama Apetit Santander. La vi por internet y también me la recomendasteis. Es pequeñita, pero es realmente preciosa. Está todo súper bueno. Tienen todo tipo de chocolates. Eso que estáis viendo era una infusión, pero buena, 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 buena. Y también tiene muchísimos tés. En fin, yo habría podido callejear por Santander durante días y días. Y también nos montamos el funicular, que es una especie de ascensor que te sube a una parte muy alta, donde se ve toda la ciudad desde allí. Wow, en serio, os va a encantar el trayecto, os va a encantar las vistas desde arriba. Yo me enamoré de la ciudad de verdad y para llegar al funicular, por la calle, tenéis rampas que os suben para arriba para todos aquellos que sois más vagos. Imagino que eso está hecho para personas que les cuesta, o para personas mayores. Pero yo también subí por ahí. Y bueno, las vistas son increíbles. O sea, es que no tienen a que envidiar a nada. O sea, es realmente imponente. Y os lo definiría y describiría, pero es absurdo porque realmente es lo que estáis viendo. O sea, es mágico y eso se siente. Y sientes una conexión con... Yo siento una conexión con el norte que no puedo explicar. O sea, súper bien. Y luego, otra cosa que nos recomendaron fue comer el cocido montañés. Porque es súper típico de allí. Y el lievanés, creo que también se llama. También es súper típico. Está tremendo. Y también los sobaos pasiegos. No os vayáis de allí. Yo no paré de comer en todo el tiempo los sobaos pasiegos. Y ya pues se acaba el vídeo. ¡Jo! Me da mucha pena. Lo último que vimos ya fueron cositas que nos pillaron de camino al aeropuerto. Me dejaré un millón de cosas, pero ha sido súper fugaz la visita. Había muchísimo por ver. Yo espero que os haya gustado y que me vayáis acompañado un poquito en este viaje. Os dejaré toda toda la información de interés abajo en la cajita de descripción. Para que podáis ver los sitios a los que hemos ido. Más o menos precios estimados. Y todo un poquito más en profundidad. Recordad que si queréis verlo de una forma muchísimo más personal en mi Instagram. Tengo en los stories destacados el viaje a Santander. De una forma, pues eso, como de primera persona. Y os espero tanto en mis redes sociales como por aquí por los comentarios. Estoy deseando leeros. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por verme. Muchísimas gracias por seguirme. Y nosotros nos vemos muy pronto, muy pronto, muy pronto en mi próximo vídeo. Un besazo enorme a todos.